Ahora sí, volvemos entonces con más Liga Master Flow. Recién vimos un partidazo entonces, en lo que se esperaba quizás, una death dominante. Me mirás mucho porque estamos parecidos, ¿no? Hoy venimos los dos de Bordeaux. Nada más que vos con el tema de la altura no se ve, pero si te levantás un poquito ahí, a ver... Está difícil, ahí está. Bordeaux también. Bueno, en fin, hablábamos de un partido que tuvimos recién. Más que interesante lo que propone Mike and MeVolv. Cada vez sorprende más, cada vez gusta más también. Faltan algunas cosas por trabajar y creo que esto es una tarea para todos los equipos, ¿no? Si hay que ganarle a un death, hay que trabajar el macro. Porque es donde más fuerza se termina mostrando el equipo de los no muertos. Pero bueno, también como lo tenemos en pantalla, Nerax, ¿quién les habla? Ramón, ¿quién me acompaña? Encima lo tenés en pantalla, ya no sé, no tenés excusa. No lo llegué a ver. En la edad. Pero sí, ¿no? Como bien decís, tenemos un partido interesante el día de hoy. El equipo de Globan Emerald Team contra Zabash. Ahora sí. Zabash. 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 Zabash contra el equipo de Globan Emerald Team. Esto va a quedar para siempre. Para toda la vida. Bueno, ellos se lo buscaron ahí en redes y vos lo aprovechas. Me parece bárbaro. Lo que sí, como bien decíamos, hay un enfrentamiento ahora que tener en cuenta. Porque bueno, viene mostrando muchas cosas para mejor lo que es la gente de Zabash. Con quizás una evolución constante también desde lo que es el quinteto que compone este equipo. Y por el otro lado, un Globan Emerald Team que se muestra muy, muy fuerte. Pero creo que aún no ha llegado a la cúspide de lo que podría llegar a llamarse su nivel o su potencial. Porque hay mucho conocimiento, hay mucha teoría. Es uno de los pocos equipos, al igual que Globan Emerald Team, que Andet y que San Lorenzo quizás, que pueden demostrar un buen macro y donde quizás se lo ve más fuerte que al resto. Pero que aún están lejos de demostrar esa supremacía macro y que pueden aún alcanzar mucho más. Verdaderamente. Pero bueno, vamos a ver los rostros finalmente que tendremos el día de hoy. Comenzando obviamente por Globan Emerald Team que va a estar del lado azul. Compuesto en el carril superior por Nate Rod. En la jungla épica como carrilera central. Cream de tirador. Bardito de soporte. Todo esto coachado por Lesmar y Pierre. Exactamente. Un quinteto que bueno, ya nos ha mostrado en varias ocasiones el estar. Más que a la altura, más que fuerte realmente. Pero bueno, hay que ver este enfrentamiento porque yo creo que podría dar la sorpresa en este caso Savage. Y hay que tener en cuenta también esto, ¿no? La mitad de la tabla es un caos. Sí, creo que Godzard lo mencionó como que es un choclo, creo. Y verdaderamente hay muchísimas cosas que están pasando. Los equipos están muy unidos y puede pasar absolutamente cualquier cosa. Teniendo en cuenta, más que nada, con la derrota de ayer del equipo de Globan Emerald Team. Que junto con Undead, eran los equipos que más estaban dominando esta Liga Master Flow. La realidad es que sí. Pero bueno, vamos a ver ahora el quinteto que compone a la gente de Savage. Entonces, para ver qué nos traen dentro de la grieta del invocador en el carril superior. Tendremos a Pan. Entonces, desde la jungla lo tenemos a Woof. Y en el carril central, uno de los rookies a tener en cuenta, digo yo, Strange. Como tirador lag, como soporte, cree cree. Y el coach, para ellos, es Sleepy. Sí, ¿no? Woofie, que bueno, no necesariamente un rookie. Pero el que sí es un rookie, verdaderamente es Strange, que está jugando de una manera correctísima en más de una partida. Yo te digo que tanto Zeki como Strange son, desde mi perspectiva, los rookies a tener en cuenta. A poner el ojo ahí, porque creo yo que pueden tener un potencial altísimo. Y que realmente también pueden evolucionar mucho en el transcurso de lo que es esta apertura. Y de cara a la clausura, estoy casi 100% seguro de que los vamos a ver. Y quizás, ¿por qué no? Con más potencial aún. Verdaderamente, ¿no? Y además con los coaches que tienen, pueden sacar bastante su potencial. Strange lo hemos visto con una cálica destrozado completamente la grita del invocador. Lo hemos visto flaquear también, pero bueno, es entendible de parte de un rookie que no en todas las partidas esté jugando a su máximo nivel. El día de hoy, el equipo de Savage lo va a necesitar de la manera correcta, porque está en contra de un equipo de Global Emerald Team que parece imparable por momentos. Exactamente. Pero bueno, vamos a entrar directamente a la fase de selección y bloqueo de campeones para ver qué nos muestran los equipos. Del lado azul, tenemos a la gente de Global Emerald Team del lado rojo, Savage Esports. Del coach de parte de Global Emerald Team lo tenemos a Lesmar y de parte del equipo de Savage lo tenemos a Sleepy. Primer band ya que está Olaf. No lo va a tener Woof en esta partida, tampoco lo va a tener Rod. Si viene el band de Udyr, ¿qué opinás? Me gustaría. Igual sería raro, ¿no? Sabemos que los osos baneen al hombre oso de parte del equipo de Savage. Venemos verdaderamente. Ahí me está cantando el bar de que quieren verte tirar los cambios ahí con la velocidad de vida. Era algo que estamos hablando detrás de cámara, pero lo veo bastante dubidoso ahí que suceda. Pero bueno, Pantheon que se va. También tener en cuenta y destacar esto que hablaba yo anteriormente, ¿no? Bueno, Kai'Sa ahí en el transcurso de la charla también se terminaba yendo bloqueada. Y esto lo cuento como algo para que el espectador también tenga en cuenta, ¿no? Una de las cosas que sucede normalmente cuando hay un jugador rookie y no hay mucha información sobre él al yo tener quizás mucha relación con casi el 80% de los jugadores que hay dentro de nuestra escena y fuera también mucho lo que hago es consultar sobre este jugador en el caso de que yo no conozca nada que muchas veces es difícil que no porque estoy todo el día con el juego prácticamente. Me dedico a ello. Y Strange era uno de esos rookies de los cuales poco sabía y uno de los jugadores que me trajo información o con el que más charlé sobre el tema de Strange fue Woof. Y si algo me dijo es, es un playmaker nato. Le des lo que le des que puede iniciar o generar una llegada a la backlane, lo va a hacer bien. Y lo dejó totalmente a la vista, ¿no? Con Akali, con Zed, con Zed creo que la rompió. Pero bueno, vamos a volver directamente al draft porque Galio se iba a huir también. El último por parte de Global Embral Team era hasta Serafim. La selección principal para Nate, calculamos, va a ser SR Necton. La respuesta inmediata en manos de Woofie será Nidalee en calidad de blind pick. Y vamos a ver ahora qué van a seleccionar en segundo lugar. No es la primera vez que el equipo de Savas va a blind pick. Está Nidalee, se ve que Woofie está más que cómodo con este pick. Y veremos con qué cierran esta primera ronda. La gente ahí quiere siempre el predict rápido. Yo les doy como dato, ¿no? Les conviene que tarde un poquito más una vez que termine el draft recién. Si es que obviamente hay un pequeño conocimiento del juego, van a poder aprovechar el draft para ver por dónde se puede llegar a orientar la partida. En algunos casos también, en los papeles, hay un claro favorito. Pero yo, por lo menos en mi caso, si tengo que ir a por uno de estos dos equipos, espero principalmente que termine el draft. Sí, ¿no? Un poco tibio también, ¿no? Estaría bueno así de la nada tirar una moneda al aire y a ver qué sale. Tenemos aquí de parte del equipo de Global Embral Team, Taliyah, y parece que vamos a tener Twisted Fate del lado del equipo de Global Embral Team. Sí, me gustó la traducción ahí del VAR. Y como bien decías, bueno, Taliyah en manos de Roth, Twisted Fate para Épica. Épica que tendrá el trabajo de derrotar. Una respuesta inmediata y me parece más que acertada va a ser este Zaylas. ¿Por qué? Porque roba la definitiva, en este caso, el destino. Lo va a seguir sin ningún tipo de problemas. Y del otro lado también tiene alguna que otra definitiva más que interesante para robar. No te voy a decir el dominus de Nate principalmente, porque no creo que pueda hacer mucho tiempo con ellos si es que no sale bien de línea Strange. Pero sí el muro de la tejedora para dividir una teamfight en el caso en el cual pueda plantearla a favor. No ya desde el inicio de cada una de estas peleas, en base a un objetivo o por un objetivo. Ahora, la segunda fase de bloqueos, Leona, que se va inmediatamente. Me parece correcto, como bien decís, el pick de Zaylas, que creo que no lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Aquí en la Liga Master Flow, en este 20-21, si mal no recuerdo. Y es interesante porque es un pick que funciona muy bien para ese estilo de composiciones donde tenés buenas ultimates para robar de parte del equipo rival. El van de Leona, como bien decías, es de parte del equipo de los Osos. Y veremos con qué responde el Globo en Emerald Team, que hasta ahora nos ha mostrado el carril superior, la jungla y el carril central. Pero ninguno de los dos equipos han demostrado el carril inferior. Hasta el momento, ninguno. Por eso es que también vienen los bloqueos. No se va, así como se fue la Leona, también se va Alistar. Vamos a ver, porque si algo nos mostró fuerte, cree cree, fue el Zed. Hasta el momento viene pasando desapercibido. Podría hacer una selección. Algo que también utiliza bien es el Tresh. El Bardo, en manos de Bardito, lo conocemos, lo hemos visto. La verdad, un lujo. Pero no está tan en el meta. Se podría llegar a decir, Jin, que se va a ir. Llamativo el bloqueo. La realidad es que es bastante llamativo. Pero bueno, lo puntual es que Zed vendría a ser esa selección a disputarse entre ambos soportes. Porque está Bardito, está cree, cree, y ambos lo han utilizado de buena forma. Y hay mucha gente en el chat que va llegando. Algunos que pedían saludos al Kaut, por ejemplo, que andaba por ahí. Y quiero ver qué van opinando o cómo viene también el tema de la votación. Que justo ahí se empezó a dar el tema de la votación. Por qué equipo van. Y bueno, creo yo que va a haber una diferencia más para un lado que para el otro. Pero Thresh que se va. Después como último bloqueo por parte de Global Emerald Team. Vamos a ver la elección ahora por parte de Savage. Muchísimos soportes que no van a estar en esta partida. Y Samira, que finalmente saca Real. Samira pasó de largo también. Verdad, realmente no lo están seleccionando tanto los equipos. Y también lo entiendo, ¿no? No tienen tan buen win rate en lo que es esta Liga Master Flow. Y está teniendo algún que otro problema. No se está mostrando un Draven Krim. Yo te digo que me gustaría, ¿eh? No sé si va a pasar, pero me gustaría un Draven de parte de Krim. No es un personaje que, para jugadores que le encanta ser agresivo en la línea, la pondría a venir más que bien. Pregunta. Sí. ¿Cómo va a llamar la definitiva de Draven? Muerte Rodante. Bien. Me encanta. Así me gusta trabajar. Ahí tenemos a Felios. Entonces, ¿qué va a ser la elección? ¿Por qué? Porque o te escalea prácticamente a lo que es el Real. Si bien el Real va a tener un buen poder de Spike en término medio, hablamos del minuto 25, 30 en adelante, porque con la nueva itemización tiene mucho más impacto a lo que es el juego tardío. Pero sí empieza a tener quizás menos, mientras más transcurso del tiempo pasa, y más en contra justamente de lo que es un DPS enato. Y con ataque crítico, como en este caso lo es a Felios. Por eso volvemos al término de que Load escalea. No tanto como antes, pero sí al fin y al cabo. Real va a ser la opción a elegir por parte de Bardito, que ya lo utilizó, sorprendió en un buen late invade el día de ayer en contra justamente de Cabe, por parte de la gente de New Pampas, que sorpresivamente le sacó la victoria. Un Global Emerald Team que venía muy muy fuerte. Decíamos, Zett iba a ser una de esas elecciones a disputarse, y claramente lo fue. El tema es que lo dejó pasar Bardito en este caso, lo dejó pasar en realidad Global Emerald Team, y lo dejó a su disposición para Cree Cree, que lo va a terminar seleccionando sin dudar. Interesantes composiciones que tenemos en esta partida, ¿no? Del lado del equipo de Savage, me interesa qué puede llegar a ser este Zaylas, ¿no? Porque va a estar obligado, sí o sí, a rotar, a la vez que Épica, con esa definitiva, ese destino que puede llegar rápidamente, tanto al carril superior como al carril inferior, va a estar, sí o sí, obligado a tener que acompañarla, porque si no, constantemente, sus compañeros, tanto Black como Cree Cree, van a estar obligados a un 3 contra 2, es algo que jamás querés, sobre todo una Sreal que, como decís, tiene un buen Power Spike, pero se tarda demasiado, sobre todo si lo comparamos con el Aphelios. Y la realidad es que sí. Vamos a ver igualmente cómo es que escalan desde la fase de línea, ¿no? Cómo es que se sale desde el juego temprano, que va a ser lo primordial para ambas composiciones, principalmente en este caso para poder escalar lo más rápido posible y lo más cómodo, lo más safe posible por parte de esta Aphelios, y del otro lado para poder tener el impacto debido tanto en manos de Buffy como de este lag con Sreal. También, ¿por qué no? Podríamos ver en manos de Strange un Silas que rompa absolutamente todo. Sí, ¿no? Como bien decías, es un playmaker nato, Strange. Y Silas es un buen personaje para ser un playmaker. Veremos cómo le irá, porque tampoco lo va a tener tan fácil, ¿no? Porque las ventajas de rango en los primeros niveles están en manos de Épica y puede llegar a molestar bastante, sobre todo pre-level 3, pre-level 6. Pero una vez que lleguemos a ese level 6 y ambos jugadores pueden rotar tanto Épica como Strange, ahí creo que vamos a ver lo bueno, ahí se va a ver lo interesante. Sí, la verdad es que sí, creo... Si algo me gustaría ver acá es muchas rotaciones por parte de Épica, proponiendo, aprovechando justamente con lo que es este campeón, las rotaciones que puede llegar a proponer. También el control de masas, porque sabemos que una vez que saca la carta amarilla es prácticamente un stun directo y se puede conectarlo y puede ser bien acompañado. También vamos a ver un buen combo. Algo que hay que destacar es esto. Muchas veces se habló de lo que es el combo Pantheon-Talilla. ¿Hay cosas que pueden reemplazar al Pantheon? Sí, más allá del chiste que siempre se hace porque yo perdí en mi rol de coach en algún momento partido con esa composición. Yo no dije nada. La fortaleza está en que un stun directo, es decir, un click and point, point and click, prácticamente lo que hace es descastuneado al rival al punto en el cual el porcentaje de efectividad de lo que es el movimiento sísmico y todo el combo con el daño que tiene justamente una Thalilla sea 100% efectivo. Y sea prácticamente difícil de errar o esquivar por parte del rival. Lo que normalmente contrarresta esto es un Brown que puede absorber todo el daño o una Red que puede saltar igualmente porque corta la animación de lo que es el stun. Pero en este caso, en el carril central puede estar o puede llegar a verse complicado Zayla si es que este combo se ve a menudo. Si este 2 vs 2 se juega mucho sobre el carril central y se aprovecha mucho lo que tiene justamente con la Thalilla y con lo que es este twist es fake. Así es. De igual Forna también me interesa el carril inferior, ¿no? Porque si el Aphelios se te va de las manos, te golpea con 200 años de experiencia en desarrollo de videojuegos y completamente te destruye al equipo rival, pero no es tan fuerte como antes y puede llegar a causar locuras. Así que veremos cómo avanza y por sobre todo si puede jugar bien contra este Real Delac. Te voy a decir que hace rato no escuchaba ese chiste. Sí, está un poquito quemado ya, ¿no? Pero bueno. El público se renueva, Nerac. Sí, era la frase típica de Nachitus también que el repertorio no alcanzaba para mucho más. En fin, vamos al punto exacto. Hay composiciones atractivas por parte de ambos equipos, hay un buen escalado, hay muchas preguntas ahí también que me terminan haciendo y las contestaré después. Muchachos, ahora hablemos puntualmente de lo que es el partido, ¿no? Un Nate con Renekton que tendrán que frenarlo de alguna forma y ¿cuál es la respuesta de este Renekton? La respuesta de este Renekton que terminó siendo finalmente el NAR de parte del equipo de Savage. ¿Cómo lo ves? ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Interesante, porque sobre todo en los primeros niveles creo que NAR puede sacar ventaja sobre todo por el rango que tiene en la distancia, pero ya cuando conforme avanza la partida y tengas a definitiva al Renekton, creo que puede llegar a sacar una ventaja clara. El problema va a ser también cómo van a influir los junglas en este carril superior. Yo creo que vamos a ver en este caso a un ROT un poco más activo sobre lo que es el bloque superior, es decir, aprovechando justamente lo que es el stun directo que tiene este Renekton así como también el stun directo que tiene este Twisted Fate que no es muy distinto a cuando se jugaba o cuando estaba en meta la Sejuani tener dos campeones melee que puedan bloquear el permahielo, ¿no? Lo que hacía justamente esto era darle ventaja, darle un buen setup a un jungla para que tenga buena proactividad dentro de ambas líneas y siempre se hacía sobre el carril superior sobre el carril central. Ahora repetimos prácticamente esto pero con otras selecciones, otros campeones pero la misma efectividad o buscando justamente el 100% de no solamente kill participation sino de impacto para conseguir ese asesinato o forzar recursos 100%. Verdaderamente, de igual forma quiero ver cómo terminar este carril inferior porque ya hablamos de la diferencia que hay en indemnización entre ambos equipos. Yo creo que de igual forma es real cuando uno va a ser Senador Divino ¿qué ítem tendría que ir? Porque no sé si te conviene tanto al ser Senador Divino en esta partida. Pero bueno, ¿sabes dónde lo vamos a ver? ¿dónde? En la partida porque vamos a arrancar finalmente con esta segunda partida de esta sexta jornada. Es verdad porque en la esquina inferior izquierda de sus pantallas y de color azul lo tenemos a Globo en Emerald Team y en la esquina superior derecha y de color rojo tenemos a los osos el equipo de Savage no Savage Savage que se enfrente aquí a este Globo en Emerald Team ambos tres, dos esto no va a acabar jamás Nerac veremos en este preciso momento porque de forma dividida ¿no? no están buscando el invade por ahora los jugadores tanto de Globo en Emerald Team intenta a Bardito repetir la idea y ojo que le puede salir bien le pegó un susto a Cabe ese día lo vieron porque estuvo muy atento en este caso Pan sí, sí vieron la repetición del día de ayer y se dieron cuenta que Bardito ya lo hizo previamente y bueno no se va a asustar en esta partida a Buffy que por ahí Cabe más o menos habrá pegado un grito que despertó a media cuadra prácticamente cerca de la Gaming House y dijo que saltó de la silla así que calculo yo que fue llamativo para ambos equipos así que fueron a verlo directamente en este caso el trabajo de Scouting por parte de Savage se nota que está presente por eso mismo esperaban la jugada y fuera del Bush esperaba también Pan para absorber la información una vez que la consiguió pudo evitar que Buffy caiga en esta emboscada ya reiterada quizás saben que hay información en la parte alta por eso está obligado a iniciar en la parte baja y en lo posible evadir el tracking evadir darle información al rival libro de hechizos abiertos en este caso para Epica que vamos a ver qué función le puede llegar a dar y qué ventaja puede llegar a conseguir con ella hasta el momento Strange respeta por demás me parece correcto Epica en estos primeros niveles puede molestar demasiado a Strange y el daño que tiene Twisted Fate aunque no es tan relevante por ejemplo hasta el principio de la partida ya lo que te puede llegar a pokear y comenzar el próximo enfrentamiento por sobre todo si llega a venir rota este carril central puede ser más que peligroso para este Strange pero un comienzo tranquilo como esperábamos ninguno de los dos equipos tiene un invade correcto y ninguno de los dos equipos puede sacar una primera sangre tan temprana que le da una ventaja de oro para iniciar pero de igual forma lo que me va a interesar como te decía previamente es qué rol cumplirán los junglas en esta partida dónde decidirán buscar la prioridad vamos a ver qué es lo que pasa porque bueno como muchos saben Houston ya no nos acompaña pero está ahí presente mirándonos acompañándonos desde el chat como en todos ustedes y le mandamos un saludo enorme nos extrañamos un montón y ahí en la parte baja ya hay intercambio y cuidado porque recibía mucho daño absorbida por demás Cream quedando casi en mitad de vida con esto también la presión pertenece a la gente por parte de Savage esto bastante interesante como el equipo de Savage ya comienza con las primeras ventajas en este carril inferior y también esto va a ser interesante cuando dentro de dos minutos comience el primer dragón de la partida dragón de los océanos que vamos a tener para comenzar y Wuffy es uno de estos jugadores que quizás no te busca los primeros dragones pero sí los primeros heraldos bueno esto es una realidad el tema es que pueda porque en este caso va a tener que conseguir impactar en alguna línea previo a ir a buscar justamente lo que sería este primer objetivo que bien marcabas que era el dragón de los océanos en este caso que respawnará en un minuto 50 aproximadamente en el carril central trata de aprovechar su selección justamente épica poqueando al rival dejándolo bajo torre la presión en el carril superior pertenece a la gente de Global Emerald Team en la parte del carril central también que es por donde va a jugar prácticamente Roth en el carril inferior se puede dar el gusto dar el lujo principalmente de cederla y cuando la necesite realmente ir a buscarla a pelearla pero calculo yo que será cuando esté en la parte baja justamente Roth yo creo que aprovechen la gente del chat que le gusta muchísimo apostar los puntos que aprovechen esos puntos y saquen el logo para poner en el chat de su equipo favorito o de su caster favorito o de su mufa favorito porque estamos todos con el cartel de mufa ahí en los emotes del LBP Arc para el que todo lo quiera y aprovechelo sobre todo NERAC que está mufando bastante últimamente aunque yo bueno no me quedo atrás no te voy a mentir yo no me voy a hacer cargo de lo que acabas de decir porque considero que no tengo nada que ver siempre evitando ser de cargo cuidado Wuffy que está en este carril inferior intentando buscar un asesinato ante Krim o Bardito va hacia adelante cree que ahora veense muchísimo daño que está haciendo Bardito en este preciso momento cree que va para adelante Mike Thorne casi se lo llevó no finalmente el asesinato va en manos de Krik que tenía muchísimo dañado muy poca vida que tenía recibía muchísimo daño y ahora Roth que busca responder con un gang propio en este carril superior ante un Pan que está bastante adelantado le frenan la web rápidamente Pan tiene muchísimo miedo en este preciso momento veremos cómo puede aprovechar el gang que viene ahora de Roth viene Tepedi quien es es Strange intentando ayudar a su compañero pero no va a llegar a tiempo asesinato en manos de Roth si cuidado porque responde rápido la gente por parte de Global Emerald Team abajo se llevaron a la red en manos de Bardito arriba dijeron bueno el Chihuahua está solo ahí lo tenía Salnar bajo Torre y prácticamente lo parece chiquitito después es complicado tratar igual cuando tiene la definitiva pero bueno fueron a castigar el uno por uno consiguieron prácticamente empatar esa ventaja que se dieron en la parte baja y también la ventaja que conseguía y que hay que destacar es en este caso Krim más allá del intercambio y de ser el 3 vs 2 no forzó ningún hechizo de invocador y eso es un punto a favor próximamente para cualquiera de estas peleas si forzó el Estello Lack con lo cual va a tener que tener cuidado y contar siempre con lo que es el desplazamiento arcano verdaderamente veremos como sigue esto porque como bien decías hay una ventaja en este preciso momento pero están bastante igualados lo que si quiero ver y es conforme avanza la partida es cuando ya tengamos este level 6 que dije previamente entre épica que lo acaba de conseguir contra Strange que no está muy lejos Bardito que se acerca a este carril central puede llegar a causar muchísimos problemas Strange que sabe esto sabe que está Bardito porque la visión que le acaba de dar Wuffy sabiendo que podría llegar a venir un gang de parte del equipo rival porque no solo estaba ahí el jugador Bardito sino que también estaba nada más ni nada menos que Rod y el primer dragón de la partida que lo está buscando el equipo de los osos y me parece que no tiene forma de responder esto el equipo de Globo en Emerald Team que se van a llevar el primer dragón dragón de los océanos el próximo será de los infiernos y puede que tengamos nuevamente grieta de los vientos vamos a ver si es que sale grieta de los vientos o porque no podría hacerte las montañas lo que si hasta el momento bien decías a Wuffy le gusta pero cuidado con la rotación era algo esperado y lo anticipaba muy bien pero la rotación era de Strange que venía con la definitiva robada con el usurpador mucho daño aceptaba acá y acá paraba Nate que terminaba forzando su definitiva de la rotación por parte de Epica venía con el paso a paso después del TP y no entendí bien a dónde fue con la definitiva desde el preciso momento que Kreke está sufriendo daño de parte de Krimi de parte de Bardito no tiene el my turn tiene que escapar no puede darse escudo Krimi que quiere hacerle muchísimo daño la curación que viene rapidísima de parte de Dak que ahora que se queda en un 2 contra 1 intentando salvar un poco de daño Bardito que también está recibiendo bastante este Dak que se quedó peleando 1 vs 2 ahí sin ningún tipo de problema y estaba ganando exacto bueno no en realidad no porque se había tirado para atrás Krimi porque si los dos le pegan al mismo tiempo tendría que haber salido a la fuerza de ahí Dak sin embargo cuidado porque queda muy adelante llega Ufi también hay interacción hay participación va para adelante Kreke sin embargo quería responder bien el TP de quién de Renekton y cuidado porque esto se va a descontrolar llega el daño llega el daño se Kreke hace a Dak que queda asesinado rápidamente muro de la tejedora de parte de Roth para intentar denegar la rotación de Ufi pero es una Nidalee y salta a las paredes como si no fueran absolutamente nada Strange que ya está en este carril inferior para intentar ayudar a su equipo están muy debajo de la torre y no le quedan demasiados súbditos al equipo de Globan Emerald Team que se tiene que escapar ya rápidamente pero un asesinato más que limpio para el equipo de Globan más que limpio para Get y Roth que nuevamente con unas muy buenas rotaciones y esto es un poco lo que estábamos hablando el equipo que pueda rotar más fácil el equipo que pueda rotar antes que esté más presente en el mapa es el que verdaderamente se va a llevar la victoria exactamente el que empiece con las rotaciones y pueda conseguir las ventajas que pueda acrecentar poco a poco acelerar ese midgame y sacar algunos potenciales pero cuidado porque va para adelante venía fuga y adopción en contra justamente de Epica por parte de Strange para ganar el intercambio sin embargo no pasa a mayores y Epica que recibe la presión y no le va a costar mucho limpiarla tampoco porque hablamos de un Twisted Fate verdaderamente con esas cartas se limpia rápidamente la wave y no tiene ningún tipo de problema en recuperar la presión en ese carril central de igual forma Strange que ya comenzó bastante agresivo tuvo ya un par de rotaciones y no ha perdido demasiado farm de hecho están bastante igualados junto con Epica se puede llevar el azul que se lo va a regalar rápidamente su compañero Woofy y como bien decías esta partida recién arranca llevamos 8 minutos 47 2 a 1 en asesinatos a favor del equipo de Global Emerald Team en oro también pero por muy poco 13.8 a 13.1 a favor del equipo Hay que controlar a Nate no porque la realidad es si Nate se va de las manos va a romper con la backlane y cuidado con esto porque puede pasar a mayores acá en la parte baja no, no va a pasar absolutamente nada Quiero que veas el ítem que tiene en manos Woofy en este preciso momento ¿Qué tiene? El espejo de Vitro Blade ¿Sabes para qué? Sí Para la Piedra Lunar Para la Piedra Lunar acompañado con el báculo de habla el báculo del agua fluyente en Erac ¿Cómo cuesta? Tenemos uno de mis builds favoritos en uno de mis personajes favoritos yo ya estoy contento independientemente del resultado de esta partida y cuidado en este preciso momento que está recibiendo daño Woofy que está buscando este heraldo de la grieta Roth que ya está para adelante Spank que tiene que ir pero no tiene demasiado tiempo en este mega nar va a tener que retroceder rápidamente este heraldo de la grieta que ya se hace presente y ninguno de los dos equipos por ahora lo va a intentar de ir a buscar muy bueno de parte de ambos equipos frenar lo que era la búsqueda de este objetivo y está complicado si no está bien seteada la visión si no están bien parados los jugadores la verdad es que va a estar bastante delicado el asunto si es que no pueden plantear bien la pelea por un objetivo no le conviene a la gente por parte de Global Emerald Team arriesgarse y mucho menos dar ventaja pero cuidado acá creo que absorbía daño gratis prácticamente por ir a ganar la presión Lack que llega tarde pero seguro y están buscando el objetivo en este caso quien lo va a empezar es la gente de Savage pero está rota en las inmediaciones y cuidado con esto porque también se está sumando Nate Cuidadito Cuidadito que viene Rod que viene Nail que Bardito ya está presente que este heraldo de la grieta está embocado y cualquiera de los equipos lo puede sacar en este preciso momento Rod que todavía no logra hacer que se resete está en mitad de vida este heraldo va para adelante Bardito cree que lo está recibiendo muchísimo daño tiene el Maitorn pero no lo llega a usar lo eliminan rápidamente y ahora el heraldo de la grieta que va a ir gratis para el equipo de Global Emerald Team y una cosa que te quería comentar Nerax ¿sabes qué encuesta está pasando en este preciso momento? algo de lo que dijiste vos y me parece que tiene toda la razón a ver ¿cuál? NAR ¿se parece a un chihuahua? 100% claramente la respuesta es no no sé por qué responderían que sí no sé qué le ves de chihuahua es igualito mirá todo chiquitito cuando se enoja es un gato y cuando se enoja es inmanejable es prácticamente un chihuahua para mí pero bueno decíamos ahí cree que quería participar de lo que era el objetivo le bajaban la persiana lo mandaban a la base en cuestión de segundos se queda la gente por parte de Global Emerald Team con este objetivo con este heraldo de la grieta de esa misma forma se va a quedar también con la primera torre y cuidado porque tiene que responder de alguna manera y van a ir a buscar el dragón en la parte baja porque por lo menos por ahí se lo ve a Strange verdaderamente no y la primera torre de la partida que va en manos del equipo de Get the Global Emerald Team mientras tanto Strange con su compañero Woofie buscando el segundo dragón de la partida dragón de los infiernos que puede ir en manos del equipo de Savage no tiene forma de responder a lo que está haciendo Savage en este preciso momento y va clarísimo el segundo dragón de la partida para los osos y tendremos grieta de las montañas Nerak cuidadito con esto me alegro igual prefiero la de las montañas antes que la de los vientos bueno favorece a ambos equipos a la hora de tanquear a la hora de justamente lo que sería su frontlane hasta el momento bastante tranquilo el partido pero va sacando alguna ventaja va acrecentando esas ventajas la gente por parte de Global Emerald Team ya con esa primera torre casi 3.000 de oro arriba y hay que cuidado con Nate cortarle el back sin ningún problema bajo torre le caminó sin ningún tipo de tapujos con un 61% Nerak no voy a mentirte no se parece a un Chihuahua el NAR me parece correcto de parte del chat por eso digo siempre los viewers de la Liga Master Flow son los más inteligentes sin duda todos de diamante para arriba 40.000 DQ cada uno y tenemos ya en este preciso momento en el carril central que están perdiendo dos placas más que importantes no son diamante para arriba son todos Challengers en el chat todos Challengers me encanta como te decía muchísimas placas que está cediendo el equipo de los Osos y esto puede ser un problema enorme porque le estás dando muchísimo oro no solo a Epica que conforme avance la partida va a meter muchísimo daño y esos stunts van a ser un problema enorme porque sobre todo como decíamos previamente puede rotar gratis prácticamente con esa definitiva obviamente que Strange va a buscar acompañarla e intentar frenar esa rotación intentar frenar lo que puede ser una jugada a favor del equipo de Geth pero también muchísimas placas para Nate y es un problema en puerta lo decíamos tenés que tratar de manejarlo justamente tenés que tratar de controlarlo y que no se vaya de las manos le dieron la primera torre le dieron las placas le dieron la ventaja ahí lo vemos 2.000 de oro por encima prácticamente un poquito menos 1.700 para ser exactos pero al fin y al cabo es una ventaja y es un problema en puerta ¿por qué? porque ya no lo va a poder controlar mano a mano 1 vs 1 este NAR por lo menos no en la presión y va a poder rotar libremente va a poder romper sobre la backlane y ahí lo vemos ya rotando el carril central pero cuidado porque se viene a la acción viene Pan también por detrás Strange es delante de todo definitiva que no puede llegar de parte del jugador del equipo de los osos Nate que ya está para adelante que tuvo a estar su definitiva va para adelante y el daño que acaban de meter a Pan que eliminan completamente el Mike Turner y ahora a veces que es perfecto una parte de Craig que juega perfecto este Zed sigue yendo para adelante Strange pero está demasiado adelante le está metiendo muchísimo daño Craig intenta bajarlo pero se puede llevar una propia Strange desde el preciso momento destello gastado de parte de Wuffy jugada muy peligrosa para ambos equipos que termina saliendo a favor del equipo de Global Emerald Team la verdad que una pelea algo llamativa ¿no? Crecre hizo todo bien sin embargo no confiaron en que iba a existir tanto daño por parte de Crecre y que iba a salir tan bien la jugada entonces lo que termina haciendo la gente por parte de Savage es tirarse para atrás y no seguir la pelea pero bueno con esto también han caído los revestimientos y por ende también tenemos las placas por parte de cada uno de los equipos ocho placas para la gente por parte de Global Emerald Team cero absolutamente nada por parte de Savage y les recuerdo aprovecho y les recuerdo que con Galicia Moop te mueves en un reido épico con tarjeta y una app para pagar transferir e invertir todo mientras o más puntos quiero gastando menos por lo que querés hacete Moop 100% online gratis también gratis y 100% online increíble lo de Moop pero bueno como bien decís una ventaja de placas clarísima para el equipo de Global Emerald Team que no pudo sacar ninguna el equipo de Savage y esto es un problema enorme porque como te decía previamente no es que están las placas en un solo jugador de parte del equipo de Global Emerald Team y va a ser Ice el que tenés que frenar están en Epica están en Nate dos personajes como Twisted Fate como Reddington que constantemente causan problemas y no solo eso lo que puede llegar a aguantar Nate una vez que ya tiene completado no solo este bebedor de sangre sino el guante de Nerac ¿el guante de qué? el guante de Nerac el guante de Sterac guantelete de Sterac ah de Sterac es verdad perdón es que son tan parecidos los nombres la verdad que hoy te comiste un payaso ¿qué querés que te diga? bueno ahí lo vemos sacando los rocosos justamente a Strange para recuperar un poco de estas rotaciones y para quedar por encima de hecho porque tiene 10 súbitos más el tema es que hasta el momento no está tan concentrado en farmear por lo menos no línea por línea porque no se ve una clara diferencia o que vengan por encima del promedio pero sí en lo que son los objetivos sigue acrecentando poco a poco la ventaja a la gente por parte de Global Emerald Team que no quiere soltar las torres sino que quiere conseguir aún más sobre el carril central sobre el carril inferior también acá Krim aprovechando la presión en contra de Lax que recibía justamente ese disparo y casi que termina el daño era justamente Rod sin embargo cuidado con Nate porque sigue ganando la espalda quiere buscar por dónde entrar lo va a correr que crea él y esto es lo llamativo está 4-5 niveles por debajo también llegaba Pan cuidado que tiene cargada la furia va a ir para adelante puede conectar y viene toda la pelea cuidado porque también estaba la acción por parte de la gente de Global Emerald Team que consigue 2 bajas 3-4 y con esta queda solamente la vida de Lax en pie quieren ir a reclamarla y es un exterminio para la gente de Global Emerald Team 10-2 el marcador y se van a llevar este dragón pelea perfecta para el equipo de Global Emerald Team una iniciación muy buena que venía de parte de Pan pero no consigue concretar y Bardito sí hizo todo bien todo bien hizo Bardito en esa jugada y también hay que mencionar lo de Krim con un posicionamiento perfecto para llevarse esos 3 asesinatos y bueno Nate creo que no hace falta ni decirlo lo que aguantó en esa pelea constantemente en el medio del equipo rival haciendo muchísimo daño no entendí otra torreta del equipo de los Osos cómo se le ocurrió a Krekre correr a Nate estando 5 niveles por debajo y solamente con lag al lado lo llamativo también es llegaba Pan con la furia creo que Pan tendría que haber sido ahí el que inicie para que después se sume Krekre con todo lo que sería su control de masas y el daño que podía ser en una zona cerrada la idea estuvo buena quizás no la ejecución por demás creo que Krekre verdaderamente estaba jugando una partida interesante y a pesar de que sí para atrás fue eso increíble verdaderamente lo de saber a pesar de que estaban teniendo una pelea bastante bien iniciada como bien decís un Krekre que iba demasiado para adelante respondió muy pero muy bien el equipo de Global Emerald Team no solo con el posicionamiento sino con Bardito que como decíamos perfecta la teamfight de parte del soporte del equipo de Global Emerald Team y conforme avance la partida más problemas va a ser esto para el equipo de Savage porque uno de los puntos fuertes que puede llegar a tener este equipo de Savage es la pelea por equipos gracias a este narco en su definitiva acompañado también por Krekre OneLag y Strange que hacen muchísimo daño sobre todo Strange en este preciso momento pero no tiene una forma correcta de responder y todavía Lag está bastante atrás en su itemización la verdad que sí pero bueno vos fijate que en esa teamfight y después de conseguir una segunda torre y el dragón 6.000 de oro por encima termina quedando la gente que lo va a enero al team cuando estaba 2.000 y pico ya acrecenta demasiado todo lo que es esta ventaja y todo lo que se está poniendo por encima y muchos preguntan ahí si fue justamente el rol o el desempeño en esta teamfight de Bardito con esta red lo que dio vuelta a la situación y claramente sí en una definitiva que cambió el curso de la pelea para bien acá lo que llamaba la atención era esto justamente entraba Ré entraba justamente Krekre y está bien lo de Pan estuvo perfecto el tema es que es bastante complicado ahí ahí fue lo que hizo muy muy bien Bardito que hizo el foco sobre 3, 4 jugadores prácticamente porque entraba uno pasaba el área y volvía igualmente y quedaba solamente Lak que no tenía el desplazamiento arcano sí el destello pero no lo quiso utilizar se dio el exterminio y por ende también el dragón y la torre lo que me llama la atención de Pan es que podemos decir que sí fue una muy buena iniciación pero no sé si era el objetivo correcto tanto Bardito como Rellington recibieron la definitiva de parte de Senar y no fue una respuesta rápida porque Nate aguanta un montón bueno vamos a ver qué tanto puede aguantar en este 2 contra 1 Nate que tiene que plegar contra Strange tiene toda la furia como bien decís obligado a estar la definitiva Strange que se roba también la de Nate van los dos para adelante pero Nate en este preciso momento todavía puede meter bastante daño y inflige respeto ante un Strange que estaba buscando asesinarlo y llevarse ese shutdown que tiene en este preciso momento aparte está por encima y está inmensamente difícil de bajar uy Bardito que va a parar adelante llevándoselo a lag no puede responder esto el equipo del equipo de Savage los osos que no pudieron hacer nada Wuffy que está solísimo muro de la tejedora ¿a dónde va? se lo lleva rápidamente épica 12 a 2 en este momento en asesinatos ahora es de 8000 la ventaja y el varón totalmente a merced de la gente de Global Emerald Team que empieza poco a poco a sacar más ventaja y a ponerse al rival y un Bardito que te digo que está intratable en la iniciación no flaquea no le tiembla el pulso y conecta todo lo que tiene que conectar al punto en el cual la teamfight se hace prácticamente sencilla el que lo ve desde afuera dice esto es un juego muy muy fácil no Bardito lo está haciendo fácil y obviamente el posicionamiento de cada uno de sus compañeros también está haciendo lo mismo pero preocupate ¿por quién? ¿por Bardito? no, no hace falta porque termina saliendo ileso de ahí y con el objetivo en mano primera torreta que se puede llevar el equipo de Savage en esta partida que estamos teniendo el día de hoy 3 a 1 sigue en ventaja en torretas 41.000 a 32.000 sigue la ventaja en oro y ahora con este Baron Nashor te digo que es un problema enorme y la ventaja mirá claramente a dónde está tanto en el carril superior como en el carril inferior acabo de leer un chiste de los tuyos alguien le dice a Leona que se baje del pony por la rel ese es prácticamente uno de los chistes que haría acá mi compañero por favor muchachos igual no porque son de zonas completamente diferentes no Relen pertenece a Noxus y Leona a Targon ok estamos bien bueno en este caso tiene razón el VAR ahí me dijo algo realmente muy muy cierto si tiene razón que no es un chiste tuyo me mató es verdad principalmente vamos a dejarlo así sencillo para que la gente entienda porque no es un chiste fácil claro no es un chiste fácil gracias el VAR siempre con muchísimo amor hacia mi persona por lo menos esta vez vino con el pelo cortado vamos para adelante con el equipo de Globo en Emerald Team que intenta llevarse la torreta del carril inferior a la vez que la del carril central torreta destruida en ambos casos sigue el push y la torreta de Inhibidor lo que está expuesta en este preciso momento el heraldo de la grita que va a ser su segundo cabezazo rápidamente golpeando la torreta del Inhibidor sigue para adelante el equipo de Globo en Emerald Team no tienen forma de frenarlos en este preciso momento el equipo de los osos la torreta azul que va a caer en manos de este NAR la del carril superior pero no sé si es suficiente como respuesta porque Globo en Emerald Team quiere ir para adelante y sabe que puede ganar esta pelea sabe que el NAR no está ahí por ahora que el NAR va a seguir pushando cree que está bajísimo de vida aturdido rápidamente el jugador Wuffy torreta del Inhibidor que cae el Inhibidor también Globo en Emerald Team se lleva otro asesinato se lleva el Inhibidor Stange que va a caer Rod que en nada de vida se puede salvar sigue para adelante esto va a llevarse la primera torreta del Nexo quiere terminar la partida lo antes posible los encierran completamente con ese muro de la tejedora asegurándose una segunda torreta crees que va para adelante pero el que queda asesinado rápidamente Spann lo elimina rápidamente a Rod que estaba en nada de vida pero el daño es tremendo es increíble lo que ha hecho Globo en Emerald Team que vuelve en sí y se lleva una victoria en esta sexta jornada arrolladora la victoria realmente un desempeño ideal por parte de la gente de Globo en Emerald Team y tu aliado ideal para alcanzar tu versión top lo trae acá la gente de top line y es justamente Globo en Emerald Team con una victoria más que impecable quizás algunas dudas en el inicio del juego porque venía muy tranquilo porque se dio ese primer dragón pero claramente esto era parte de la planificación por parte de Globo en Emerald Team porque así como pasó lo pudo dar vuelta lo pudo revertir en cuestión de segundos al punto de que en una teamfight en un juego medio ni siquiera juego tardío y tampoco te diría que en el pináculo del juego medio sino cuando recién iniciaba el juego medio una teamfight con exterminio y prácticamente dejó al rival sin punto en el cual pueda tener un retorno pueda volver al juego mucho más pueda pelear próximos objetivos pero bueno creo que de esta misma forma Globo vuelve a mostrar la supremacía vuelve a ponerse como uno de los candidatos si bien ayer cayó hoy sigue siendo Globo si Globo es que bueno de los cerraros se aprende y claramente aprendió muchísimo el equipo de Globo en Emerald Team dominando completamente esta partida aunque el equipo de los Osos venía bastante bien en fechas previas sin duda lo que hizo el equipo de Globo en esta partida fue excelente y fue desde un principio porque quizás veíamos una ventaja con las iniciaciones que estaba teniendo Crecre que la verdad no hay mucho para criticarle porque jugó una partida bastante buena a pesar de el resultado simplemente el set de parte de Crecre es increíble lo juega muy muy bien pero bueno nada que hacer en una teamfight cuando por lo menos la ventaja él pasaba por la otra punta del mapa y te encontrás con un Renekton tan fuerte y estaba muy por detrás la botlane en términos de juego no había mucha diferencia entre Bardito y Crecre pero si la había entre lo que era Stenade con el Renekton y Crecre cuando fueron a buscarlo estuvo bien la idea sí pero quizás no era overextender tanto y quizás era hacer el foco sobre un jugador no en una teamfight completa por lo menos no en este punto de partida porque no estaban los power spikes debidos para pelear verdaderamente más de un exterminio que se pudo llevar a este equipo de Global Emerald Team los problemas principales creo que han estado en el control o por lo menos el descontrol que tuvo en esta partida Nate lo vimos más de una vez mandándose al medio del team enemigo diviando bajo torre no le importaba absolutamente nada y este Nate que nuevamente demuestra porque constantemente lo teníamos como los mejores top laners de esta liga vuelve en siglo de quizás no su mejor fecha contra el equipo de New Pampas y hoy verdaderamente es el Nate que conocemos es el Nate que causa muchos problemas para cualquier equipo que tenga en frente sobre todo si no lo controlás desde el principio de la partida porque si se te va de las manos Nate locuras hace sí la verdad es que sí lo ha demostrado y ha dejado ya en claro que cualquier selección que pueda llegar a utilizarla puede utilizar de muy buena forma la puede ejecutar a la perfección pero bueno con esto concluimos el segundo partido y ahora se nos viene un partido interesante también Ebro Gaming en contra de River Plate Gaming vamos a ver que nos muestran porque River Plate ayer si no me equivoco cayó River Plate el día de ayer tuvo una partida complicada pero Ebro también cayó Ebro si cayó el día de ayer River Plate cayó ante el equipo de San Lorenzo Esports es verdad un San Lorenzo que fue una partida más que correcta Ebro también que había perdido el día de ayer sin embargo creo que ambos equipos no demostraron su mejor nivel el día de ayer y a pesar de que Ebro ha tenido fallos en más de una vez creo que puede llegar a sacar una victoria este día contra River aunque River no es un rival menor es muy fuerte en este preciso momento y puede llegar a causar muchos problemas para los Leones vamos a ver cómo se da el enfrentamiento pero bueno todo esto lo vamos a ver justamente después de una pequeña pausa